Bueno, bienvenida Luisa Freixas acá con nosotros en Mujeres Inspiradoras en Movimiento para Juana de Arco, este ciclo de conversaciones para inspirarnos mutuamente y qué mejor que tener a esta artista vestida de alta costura por Juana de Arco. Increíble. Además, lo loqueaste a ver con el... Sí, con un cinturón más rockero. Es que respirás arte. Yo tengo piezas muy exclusivas de Juana de Arco. Sí, vengo eligiendo una colección. Es espectacular. Sí, divino. Muy lindo. Te queda pintado. Sí, bien alegre. Bueno, vos todo a tu arte sale. Sí, sí. La alegría es parte de mí. Sí, sí. Me gusta. ¿Qué es lo que te inspira a la hora de crear? Me inspira mucho en la selva. Yo soy muy fanática de la selva. Tengo unos amigos que viven en Ubatuba. ¡Qué lindo! ¿En dónde? En... Ahí en Ubatuba mismo, en una fazenda. ¿Y en Itamambuba no? No, no. Tienen una fazenda arriba, en la selva, no en el mar. ¡Ah, qué lindo! ¡Increíble! Y voy ahí, trato de ir una vez cada dos años. Y después me inspira también mucho como... lo lúdico, la infancia, la maternidad, como... las estupideces de la infancia, ¿viste? Las pavadas. ¿Como por ejemplo? No sé, como bailar en la calle, como cosas bien... como... sí, disparatadas. Sin filtro. Sí, sin filtro, sí. ¿No? Como libres. Libres. Sin este juicio. Toda la libertad del niño que después la va perdiendo... Hay una frase de Picasso conocida que seguro que la conoces, ¿o no? Sí, que tardó toda una vida en aprender a dibujar como un niño. No, pero te la tomo esta... No, decía... como que todos tenemos la... no me sale exactamente la frase, ¿no? Pero es como que todos somos niños y tenemos la creatividad de niños. Lo que pasa es que en la medida en que vamos creciendo, nos van condicionando... Y nos van a como... eso, ¿no? Encasillando y apagando esta creatividad innata que tienen los niños... Sí, yo me esfuerzo en... Volver. Sí, en volver. Mucho. A veces... parezco medio inmadura, pero... No. ¿Y qué actividades haces como para que te lleven? Además de bailar, es una gran actividad para... Bueno, estoy todo el día dibujando y pintando. Vos ves un chiquito, se vuelve loco. Ves un marcador que anda bien y puede estar todo el día dibujando y pintando, dibujando y pintando. Todo el día. Todo el día. Y yo cuando vienen los... Amigos de mis hijos, como que les digo, ¿no está buenísimo mi trabajo? ¡Ah! Estoy dibujando y pintando y ellos como... ¡Ay! Sí. Como... Les parece rarísimo que ese sea mi trabajo. Claro. Es como, ¿no es un trabajo? No. ¿Qué es? ¿Cómo se siente esto de trabajar de algo que te apasiona? Que te sale natural, ¿no? Porque digo, es una suerte poder haber encontrado como este don. Sí. Y haberlo encauzado en una profesión. No cualquiera. Siento que soy una privilegiada. Exacto. No. Nunca me olvido de que tengo un privilegio. Y, bueno, por eso yo creo que la gente que tiene un don o que le gusta hacer lo que hace, si lo desperdicia, como que me parece que no es válido. Si vos tenés ese don, lo tenés que... Porque a un montón de gente le gustaría tenerlo. Sí. Ese privilegio de laburar en lo que te gusta. Un montón de gente. Entonces, si no lo haces bien y a fondo, me parece que le está faltando el respeto a todo el mundo. Al universo. Como que te tocó, lo tenés que explotar. Re. Re. Aprovechar el mango. ¿Cuándo fue que sentiste en tu vida que ese era tu camino? Y en... Yo estudié, empecé a estudiar a los 20 Bellas Artes. Y el segundo año. El primer año lo hice como medio así por arriba. Y el segundo año, siempre digo que leí cartas ateo de Van Gogh. Que son todas las cartas que Van Gogh le escribió al hermano. Y como que me di cuenta que Van Gogh era la obsesión que tenía, todo lo que dibujaba, todas las horas que le dedicaba al arte eran todas. Si estaba despierto era al arte. Y ahí me agarró como la obsesión y empecé a dedicarle todos mis horarios de despierta a practicar. Porque al final es como que es practicar. Si. Y es dejarte llevar, ¿no? Si, si. Porque en el hacer y en la práctica, en el hacer, como que eso me pasó también. Empecé a practicar hacer, hacer, hacer y veía los resultados, que mejoraba. Y decía, ay, espectacular. Y ahí me agarró como la obsesión del hacer. Claro. Del hacer, hacer. Decías que eras una máquina de hacer. Si. Previo a sentarnos acá. Casi que una enfermedad. Una máquina de hacer. Si. Pero bueno, ¿cuánta gente no se permite hacer? ¿No? O sea, ¿cuánta gente se queda sin hacer eso que...? Y sí, un poco por vergüenza por ahí, ¿no? Por qué dirán. O exigencias. Propias. También. O ajenas. Sí. Que, viste, qué importante es, no sé, yo te escucho y digo, qué importante es dedicarle el tiempo a sentarte y hacer. Sí, 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 sí. Aunque tengas miedo, aunque tengas vergüenza, aunque cualquier emoción que se te venga, pero esto, la importancia de manifestarlo. Sí. ¿No? Como que el hacer es, siento que también tiene que ver con esto de traer algo como abstracto a la realidad. Sí. Como el arte, ¿no? Bueno, yo cuando estudiaba, hacía y rompía, porque no era todo maravilloso. Mirá. Le he roto mucha obra. Mucha. O regalado. No, a gente. Me acuerdo de... A cartoneros. Sí. Así. Pilas así. Le decía, no vendas todo como... Como papel... Pasta papel. Algo colgátenlo en tu casa, le decía el pibe. Mirá. Ah. Bueno, porque ya veía que ahora todos mis dibujos los licuaban y hacían... Claro. Caja para vender zapatos. Sí, 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 sí. Pero ahora... Ahora no tiro. Se circulaba igual, ¿no? Sí, sí, yo... Como que capeaba de forma. Está bueno eso. Sí, sí. Ahora ya no rompo tanto como que trato de terminarlo y seguir y seguir y transformarlo. Pero en el... La época de la facultad... Sí. Hacés un montón, un montón, un montón, hacer, 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 hacer y de golpe no entras. Claro. Ocupás mucho lugar. Qué importante esto que traes de cuando el resultado de lo que haces de repente no te gusta o no es lo que vos esperás, ¿viste? Pero esta paciencia al proceso creativo de poder transformarlo, ¿no? Y que a veces resulta en otra cosa que no te la esperabas y termina siendo una obra artística increíble. Pero los pasos del proceso creativo. Bueno, en Cartas Ateo Van Gogh le escribe... Hoy dibujé 130 cerezos y me gusta partir del 115. Y yo dije, si Van Gogh tuvo que hacer 130 para que le gusten los últimos 15, yo tengo que hacer tipo, no sé, un millón. Sí. Y cuando dibujás, no sé, un ejercicio que hacía mucho en la facultad era dibujar mi mano. La cuarta es mucho mejor que la primera. Sí. Como que se te va ablandando, ablandando y... Y lo vas haciendo y lo vas amasando. Y entonces ahí querés hacer 25, seguir, seguir, seguir. Sí. Y hoy, ¿qué más disfrutás de lo que haces? Y ahora estoy haciendo una técnica que rompo la tela con un cuchillo y después la coso. Sí. Y disfruto mucho de coser, de sentarme. No de romper. De romper ya algo tan rápido que encontré la técnica. Sí. La primera que rompí, terminaba agotada, con todas las manos lastimadas. Porque hay que como ponerla... Callos, como... Sí, sí, sí. Pero ahora encontré la técnica de tanto hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la rompo con una velocidad. Sí. Y... Bueno, al hacer tanto, voy muy rápido. Entonces, lo que hace esto de cosar... Sí. Me hace más lento mi trabajo. Y es como que podés conectar con lo que estás haciendo sin la inercia. Sí. Y voy despacito, como... Tardo. Necesito hacer técnicas que... Tarde. Como que estés ahí en el momento. Que se me haga más lento. Porque como trabajo tantas horas, ¿no? Tengo mucha producción. Entonces tengo que hacer técnicas que hagan más lento mi trabajo. Sí. Se me viene mucho la palabra, la práctica, la práctica, la práctica. Yo hago una disciplina de danza consciente, que es como... Es una especie de meditación en movimiento. Es como un yoga bailando. Que es como... Te pones a bailar y la idea es vos entrar como en un trance, ¿no? En una meditación bailando, bailando libre, libre. Es difícil, ¿no? Como salir de la mente y... Y es mucho esto que hablábamos de los niños. Es como volver a una... A un estado que no estamos entrenados los adultos. Claro. Y... Y es una práctica porque es... Se requiere práctica para cada vez llegar más rápido. Claro. Sí, 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 sí. Como que qué importante es como poder mantenerse en esto un tiempo determinado, ¿no? Y con todos los procesos que implica o los estados anímicos que implica, pero para realmente como permanecer en eso que estás haciendo, ¿no? Como que si uno practica sabe cómo llegar más rápido ahí. Sí. Es... Bueno, yo hago empapelados... Es experto, ¿eh? Sí, claro. En eso. Yo hago empapelados con psicografía. Sí. Y... Y... Es como un laburo medio mecánico. Sí. Pero... Con el hacer, me di cuenta que... Es mecánico, pero yo... Empiezo el día siendo empapelado y estoy dos horas y media siendo empapelado. Que es mecánico. Pero cuando termino, tengo como el cuerpo en movimiento y entrenado. Sí. Y... Y entonces ahí ya empiezo como... Sigo el ritmo. Y empiezo a trabajar con las pinturas, con la parte más creativa, pero con el cuerpo ya conectado con el trabajo. Re. Es como ponerse en movimiento, ¿no? Como que te pones en movimiento con un patrón, con una estructura, con algo que te lleva como por inercia y después solo el cuerpo va como conectando a otros niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es como que el trabajo va evolucionando, ¿cierto? Pero es darle el espacio también. Totalmente. La importancia del movimiento, ¿no? En este... Que me lo traes mucho con el hacer y con... Sí. ¿No? De ponerse en acción. Sí, sí. Mucho cuerpo. Mi arte lleva mucho cuerpo. Sí. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Te cansa? No. Todavía no. No. También empapelo yo las paredes. Ah, haces todo el circuito. Hago todo el circuito. Empapelo la pared. No, no me cansa. Es como mi entrenamiento. Sí. ¿Qué sentís cuando ves una obra tuya, por ejemplo, empapelando una casa, un hogar? Un... ¿Qué sentís? Me... Bueno, también es como un lujo que la gente quiera convivir conmigo. Me parece... Me parece... Espectacular. Y... Siento que... Lo que trato es que sea como esto de... Siempre digo como que mis cuadros quiero que la gente los vea y se sienta como un poco feliz. Como que le dé la alegría. ¿Alegría? Sí. Que el estado anímico sea la alegría. Sí. Que lo trajimos al principio o no? De la personalización. Sí. Me interesa que la gente vea y... No sé, le sonría o que le dé buena vibra. Sí, sí. Me gusta. Yo trato de transmitir alegría porque me parece que se necesita alegría. Sí. Como... Veo la calle media densa. El mundo. No, quiero hablar... El mundo está medio... Sí. El estado de ánimo como general, colectivo, está denso. Sí. Entonces quiero que vean mis cuadros y que... El arte, tu arte, porque esto lo hizo ella. Esto es de Luisa. Esto, las calzas... O sea, está acá en Juana de Arco. Bueno, y esto de Juana de Arco, yo creo que si la gente me ve caminando por la calle... Se pone contenta, ¿no? Se pone contenta, ¿no? Se pone contenta, ¿no? ¡Re! Te cruzas con alguien y lo haces feliz. Bueno, sí. Al menos, los próximos 20 pasos. Bueno, Juana de Arco creo que nos da mucha alegría. Yo siempre que me pongo una prenda de Juana, eh... Si estoy como con el ánimo un poco bajo... Normalmente, viste, me he visto de negro, pero a veces... O sea, desde que empiezo a usar la ropa de Juana, es como que automáticamente me levanto el ánimo. O sea, es como casi que me obliga a llevarlo de otra manera. No, y la gente que te mira también. Y le alegran la vida a la gente. Sí, sí, un poquito. Una de las cosas que me gusta preguntar mucho es esto de los recorridos, ¿no? De aquellas personas que llegan, que hacen, que confían en su trayecto o en lo que tienen para ofrecer. Uno, o una, ¿no? Lo ve de afuera y dice, bueno, claro, pero sí, si todo le sale bien o todo... La verdad es que está bueno también como... A mí me gusta tocar momentos en donde sentiste que, che, no, no me resulta todo tan fácil. Como, ¿cuáles son esos desafíos que vos identificás? Nada, como momentos que te llevaron como aprendizajes, pero momentos difíciles dentro de este recorrido que elegiste. Bueno, yo soy una artista bastante independiente. Como que no under, no tengo galería, como que nadie me representa. Y ahora ya es como más normal, como... ¿Eso fue por elección? Nunca me ocupé. Ok. No es que siempre... Tampoco nunca busqué que nadie me represente, pero si alguien venía y me lo proponía, por ahí lo agarraba. Pero como que siempre fui muy fanática del hacer, de trabajar, entonces no tenía tiempo para ir a recorrer y hacer lobby y conocer gente para... Sí, la parte como más comercial. No me salí. Nunca me salió. Entonces esa creo que fue la parte más difícil porque había un momento... Yo me dedico a esto hace 24 años, pero por ahí cuando iba por el año 10 y iba a alguna feria de arte y... Y me sentía como muy afuera y me frustraba. Sí. No estar en la movida, porque pensaba que para ser artista había que estar en la movida del arte. Sí. Y eso me costó. Como sentirte fuera. Fuera. ¿Pero sentís que fue una sensación o una realidad? No, me parece que fue una realidad, pero que yo demostré con el trabajo. Yo estudié con Jorge de Mirjian, que era mi maestro, y que me decía, vos si trabajás va a llegar al reconocimiento. Es imposible, me decía. Es imposible que vos trabajes, trabajes, trabajes y nadie se detenga a verte. Es imposible. Bueno, y yo hice eso. Pero bueno, después vas a lugares y te sentís fuera. Eso me frustraba. Que ahora ya no me importa nada. ¿Qué sentís que cambió, que ya no te importa? Bueno, un poco que la gente reconoce que le gusta mi arte, el reconocimiento de la gente normal, común. Sí. El arte funciona mucho así, ¿no? Esto del reconocimiento... La importancia del reconocimiento de afuera es como... Sí. Es motor para el artista. Sí. Muestro lo que hago y gusta. Bueno, tengo un taller que me pude ir agrandando y tengo un lindo taller. Y me compro una prensa más grande. Y después hago estampas para marcas muy reconocidas como Juana de Arco. Acá estoy. Que eso también es reconocimiento. Súper reconocimiento. Cuando Mariana me llamó dije, ¡ay, por suerte! Estaba esperando este momento hace años porque yo no se lo quería pedir. ¡Ah! Y ella te lo pidió. Y ella me lo pidió. Y le dije, ¡bien! No se lo quería pedir, pero estaba todo el día arriba de ella. ¡Bien! Y salió esta maravilla. Sí. Hicimos tres. Quiero más, por favor. Hicimos tres. Queremos más. ¿O no? Hay que decirle a Mariana, entonces. Queremos más. Queremos más. Más estampas. No, y yo siempre... Fue muy textil mi imagen. Sí. Mis telas parecen. Podrían ser. Yo cuando estudiaba en la facultad vendía remeras estampadas. ¡Ah! O sea que ya hacían... Sí, sí. Me iba a once, las compraba, las teñía y las estampaba con silografía y las vendía. Y... Y siempre me gustó la estampa. Siempre. Y la indumentaria. Siempre, sí. Me gusta. Me gusta mucho. Soy... Y viste que uno... Para mí la indumentaria forma parte de nuestra propia parte. Sí, a mí me encanta. Sí. O sea, de quién sos, de tu identidad, de lo que tenés para comunicar al mundo. Sí. Para el que te ve. Sí, sí. A mí me gusta expresarme a través de la ropa. Sí. Integrás a tus hijas, a tus hijos, porque también eres un varón. Sí. En tu arte, en tu hacer... Bueno... Mi hacer está siempre. Todo el tiempo. Entonces... Tomamos el té y después... Estoy... Haciendo... Y ellos también. Vamos a un... El fin de semana tallando madera. Como que siempre, siempre, siempre. Mi hijo más grande le gusta... Dibuja. La más chiquita es bailarina. Ah. Entonces yo estoy en el comedor... Haciendo arte y ella baila. Que baile libre. Que baile libre. Sí, sí. Va una danza contemporánea espectacular. Bien. Y Rosa canta. Así que uno baila. Ah, bueno. Hacemos mucho karaoke. Pero claro, el karaoke yo trabajo como... Divino. Con música espectacular. Pero a veces... Medio pesada la mamá. Tanto trabajo. ¿Medio pesada la mamá tanto trabajo? Sí, sí. Porque bueno, nos vamos. Como, bueno, hay que llevar el balde, la tela. Vos lleva... Esto. Como que ocupa todo mucho lugar. A mí me parece que es un gran ejemplo como madre. Que te vean tan comprometida con lo que haces. Sí. Me parece que es un re lindo mensaje para tus hijos. Sí. Yo espero que sí. Sí. Porque bueno, viste también con la maternidad está eso de la culpa, ¿no? Sí. Medio pesada la madre que siempre con el trabajo. Pero creo que en el fondo, el mensaje que le estás dejando es el compromiso a algo que... Sí, porque además yo lo hice que puedas estar con ellos. Integrar. Ayer Flora faltó al colegio y yo me quedé al lado de ella trabajando. Claro. Pero... Un minito. Obvio. Y haciendo collage. Sí. Haciendo todo. Posible. Y como que el arte es parte de... Sí. Hay una frase que tenés en tu Instagram, ahí en tu biografía, que dice algo como... ¿El arte te cambia la vida? Te salva la vida. Te salva la vida. La palabra salva. Wow. Sí. Para mí... Te la salva. Va, no sé, yo siempre digo como... Te hace... Bueno, ser feliz es tener una vida salvada, me parece, no sé. Mega. De acuerdo con vos. Entonces, como que el arte digo, si comes arte o escuchás arte o mirás... En realidad, sos más feliz. O haces algo. O haces algo. O haces algo. Comer algo rico. Sí, pero por ahí si no haces, disfrutarlo... Sí. Porque hay gente que no sabe hacer. Sí. Sí. Pero si sabes disfrutar. Sí. Si vas a un lugar y hay cuadros y te vas y no te diste cuenta que los cuadros estaban buenos, me parece que te falta un poco de atención. Sí. No sé. Sí. Porque entras y te vas y no sabías qué música había en el... Sí. Sí. Como apertura, ¿no? Claro. Estar atento. Sí. Y otra cosa que se me viene respecto del arte es como la posibilidad... Uno, cuando te dicen arte, te imaginas tipo alguien que pinta, ¿entendés? Y la realidad es que arte tiene que ver con crear algo desde adentro. Sí, sí. Y puede ser tantas cosas... Miles. Desde la forma que te vestís, hasta el plato de comida que haces... Sí. Hasta el paso de baile que hiciste sin saber cómo lo hiciste. Totalmente. Como que... No es... Viste como... Porque eres como que en el colegio decís, bueno, voy a la clase de arte y qué te daban para pintar, para esculpir. Sí. Todavía que el arte tiene que... Está en todo. Sí. Totalmente. Y hacerlo bien... Yo en el colegio no era la que dibujaba bien. Claro. Guau. Pero yo ahora digo... Yo tenía una amiga, ayer justo la... Male. Que hacía re bien las letras gordas, tipo Luisa y Fe. ¡Ay, sí! Que ese tipo... No me salían mal y las hacía ella y hoy digo, no me salían mal. Yo era tan expresiva que no era dentro del prototipo que era la letra gorda. Pero para mí... Era... Dibujaba diferente, pero no me lo podía permitir porque... Qué flash eso de no permitirnos ser diferente. Para mí... Es una banda. Era diferente de chica, pero no en el dibujo. Era más como en el juego, en... Muy volada. Pero... Viziana. Sí. Pero después en la parte de dibujar, como no me salí... Había que hacerla de tal forma, le decía a Male, hacerme la voz. Eso. Es la forma, ¿no? Lo que nos va encauzando y esta posibilidad de... De... Expandirnos de la forma conocida. Y creo que es lo que te lleva al proceso creativo del arte, ¿no? Esto de sentarte y... No sabes bien hacia dónde vas. No, divina. Una belleza. Me encanta. Pero... Es re difícil, ¿no? Como... No. Y cuando vas ya mucho para un lado... Lo querés cambiar para otro. Hay que cambiar. Bueno. Eso como mensaje de vida, creo, ¿no? Básicamente. Qué bueno. Hermoso tenerte. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gusta siempre cerrar con un mensaje. Luisa, ¿qué te gustaría decirle a estas almitas que nos están viendo del otro lado? Eh... Para inspirarse un poquito más. Me parece que toda esta conversación fue como voladora de todos los niveles. Así que... Y yo creo que... Hay algo que yo valoro un montón. Es como que... Ser genuino. Como... Como... El artista es genuino con su interior y se expresa y... Y yo... Valoro un montón a la gente genuina y coherente y yo me esfuerzo mucho en eso. Y... Si digo algo, lo hago y... Si alguien dice algo y no lo hace... Pero, ¿cómo? Como cortocircuito. No entiendo, ¿no? Como... Como... Para mí... Me esfuerzo en... Ser genuina y valoro mucho a la gente que lo es. Y... Quiero estar siempre rodeada de esa gente. Gente genuina y auténtica. Sí. Que no significa ser artista. No. Todos somos artistas. Sí. Todos. Mis amigas del colegio, ninguna es artista y... Sigo siendo íntima amiga porque cada una es lo que es y... Como se siente y nadie inventa una personalidad. No. Y todos somos únicos. Sí, totalmente. Y eso es lo bueno que tenemos. Sí, sí. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eh... Nos vemos la próxima para más mujeres inspiradoras en Movimiento. Gracias, Luisa. Un placer enorme. Un beso a Mariana que nos gusta Miranda. Un beso a Francia. Un beso a Mariana. Una persona nos gusta algunos... Un beso a Mariana. Un beso a Mariana que nos gusta y para la EZ. Un beso a Mariana que nos gusta másocoros. Peo Statedra, مع cara a Car western o no saber cómo se va aattribuir. Gracias por ver el video.